Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Pogua, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Rise of Insanity, como podéis estar viendo ya en vuestras pantallas, versión para la consola híbrida de Nintendo Un juego que nos ha llegado hoy, un juego de terror, como ya podréis estar intuyendo por las imágenes Nos ha llegado hoy, como diga la ISO, lo tenéis disponible a un precio de 9,99€, aunque eso si tiene una oferta de lanzamiento que lo deja en un eurito menos Lo deja en 8,99€, un precio atractivo yo creo, siempre y cuando la propuesta jugable acompañe, que es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora mismo Vamos a, no sé para qué cojones le he dado a créditos, últimamente el stick del mando pro me pasó ayer también en el Top Ram Últimamente el stick del mando pro me responde un poco como le sale al de los juegos, de vez en cuando responde y de vez en cuando no Pero vale, quería darle a ajustes, ya vemos que el juego está traducido, lo cual está bien, ajustes juegos, gráficos, tiene ajustes gráficos Vale, para brillar, muy bien El juego tiene idioma, español, subtítulos activados, volumen de audio 10, head bobbing, no sé qué es, lo siento Y volver, gráficos, control, vale, venga, vamos a darle a nuevo juego Vamos a ello Atención, este juego contiene escenas de miedo y aumentos repentinos de la tensión Las personas con corazón débil como yo y problemas de epilepsia no deben jugar, los autores no hacen... Venga, con su... A lo mejor me di una información vital para el devenir de mi vida, eh, y no lo he podido leer Vale Mantener A para saltear Hostia, la traducción, ojo Vale Muy bien Vale Muy bien Vale ¿Puedo mirar para los... no, no puedo mirar? Tu terapia es una película que has hecho, muy bien Perfecto Bueno, un vídeo, ¿no? Si he notado algo inquietante, muy bien Hombre Vale, ahora entiendo lo de la epilepsia Lo miro, lo mismo no miro, eh A mí todas estas cosas me dan un yuyu Interesante Bueno, ya me avisáis si sale algo interesante Va a mirar su puta madre Bueno, claro, tengo que mirar por si veo algo inquietante Los pájaros me parecen inquietantes Me van a dar un susto, ¿verdad? Bueno, eso parece inquietante Bueno Bueno, bueno Toma Bueno, lo mismo nos hemos ido a otro lado, eh Lo mismo hemos dejado volar demasiado la imaginación Y nos hemos ido a otra parte En fin Vale Vale, estamos como en la oficina, ¿no? Vamos en el despacho, parece Pero claro, estamos en el lado del... Apriete A Vale ¿Puedo moverme? Puedo moverme Puedo moverme, eh Puedo moverme Vale, vale, vale Vale, gráficamente... Pues eso No es nada del otro mundo Pero bueno, yo con que cumpla Y con que luego la temática tiene Así como un degradado, ¿no? En los colores Un degradado que no le sienta mal Pero vamos Gráficamente y técnicamente es lo que es Ahora también te digo Que es que yo Claro, con este tipo de juegos se me viene a la memoria El... Ah, no me acuerdo cómo se llama, tío A ver Paciente Ah, puedo darle a... Paciente Edward Entrevista preliminar, tachado Diagnóstico preliminar, tachado Y queda Prueba de una nueva terapia Y espera por los resultados Vale Vale ¿Y cómo vuelvo a hacer esto? Eh, cierralo Cierralo Vale Vale, aquí ya no puedo ver Aquí nada Vale Podemos pulsar esto, parece Edward 41 años Day Septiembre Edward soy yo, ¿no? Hay trabajado Ojo a la traducción Que no es muy buena Pero bueno Se puede ir entendiendo Parezco yo, pero Yo por culpa de él Eso ya no Lo que sucedió Un par de días O horas Hace Tengo algunas Suspiciones Connected con este caso Pero es Too early Para la diagnóstica detallada Vale Vale Aquí hay una jaula Los pájaros parece que tienen aquí un peso importante Un peso específico importante Vamos a mirar Vamos a mirar Está aquí el test de Roger ¿No? Vale, muy bien ¿Qué cojones veo? Veo dos manos señalando del dedo Enseñando del dedo por la zona Vale Abrimos aquí Una pelota Qué bonito Qué bonito Qué bonito Una pelota Vale, tomar por culo la pelota Vale Yo con que no sea el típico juego de tener que esconderme Y todo eso Que no me gusta Vale, esta mujer La mujer y el bebé salen sin ojos ¿Cuál es? Está muy bien Vale, vale Sí, ya lo he visto Vale ¿Tengo algún botón para correr? Ah, sí Sí, vale El gatillo izquierdo Vale Hostia, con los pájaros de dios Reproducción y cría de aves de corral Por Richard Birdman El día de tu séptimo cumpleaños Steven Te deseo lo mejor Papa Vale Gracias el regalo a su hijo Algo, algo Un patito Un patito Qué gracioso el patito Vale Y aquí Nada Pues nada Nos vamos, ¿no? Vale Vale Hay una puerta precintada Lo cual me hace mucha gracia Un coche Un coche Un tanto siniestro Vale El coche no lo coge El patito sí que lo ha cogido Vale Aquí hay como escaleras Aquí está la puerta precintada Que obviamente, pues Hay más puertas precintadas Hay bastantes más puertas precintadas Por lo que estoy viendo Hace el típico precinto policial, ¿no? Como de que ha pasado algo A ver Vale Vale Un periódico No, una revista, ¿no? De psicología parece A ver Experimental método de tratamiento Doctor Dowell Levanta controversias Vale Vale Sin más Vale Pues vamos para abajo Porque por aquí Obviamente no podemos pasar Vale Vale Hay como un ruido De una televisión Madre e hijo Fueron asesinados, ¿eh? El culpable fue Vale Ya sabemos la historia del juego Recordad de la foto Que hemos visto en el despacho Del psicólogo Del psiquiatra De lo que sea La verdad es que no sé Si es un psicólogo o un psiquiatra Pero bueno Recordad la foto que hemos visto En el despacho Que... Que... Hostia El cuadro, macho Ojo Ahí también sale sin ojos, ¿eh? Si lo miramos a través de aquí También sale sin ojos Este que aquí Sí que sale con ojos Vale Decía que Recordad la foto que hemos visto En el despacho Que sale el hombre Con ojos La mujer Y el hijo sin ojos Seguramente Se le fue la cabeza del psicólogo Y se cargó a la mujer Y al hijo Típico, ¿no? Un piano Aquí hay un precinto Un precinto quitado Vale, encima Hay precintos policiales Por todas partes O sea, más o menos Yo creo que está claro ¿No? Ahí Vale, esto es... Parece que es la radio Que no podemos hacer nada con ella No podemos pasar por ahí Porque no tenemos un botón No tenemos un botón para saltar Ni nada Tenemos un botón para correr únicamente Aquí hay un teléfono Que no podemos utilizar Una libreta parece Que tampoco podemos utilizar Y aquí un precinto Que ha sido quitado Vale, vamos a mirar un momento esto Aquí parece que hay una partitura Me imagino que en algún momento Podremos cogerla Bueno, aquí hay otra Vale No podemos hacer nada con ella Al menos por ahora A ver Vale, esto sería El lugar de la casa Que es más casa ¿No? Por así decirlo Tenía la clínica privada aquí Por lo que se ve En su propio domicilio Esta sería la parte Que es más casa Aquí tenemos bastantes fotos Vamos a mirar por aquí Aquí tenemos una nota A ver Texto Estimada señora Dowell Te recuerdo que me diste libertad Para el desarrollo De una parte del jardín Así que decidí plantar Principalmente dalías Que acentúe con flores De clematis Rodee de todo Gramapolas blancas Estarás encantada Edward Vale, muy bien No sé Vale, la tele No podemos apagarla A mí me suele gustar Apagar estas cosas Pero bueno Hostias Fijaros el sofá No me había fijado Eso es como sangre ¿No? Vale Aparece Bueno, no Porque este también Tiene el mismo degradado El mismo Un degradado ya está Vale, vale Me había aparecido sangre En una primera instancia Pero no No aparece Vale, venga Vamos a seguir Vale, aquí es como que alguien Comió, ¿no? Pero hay moscas Una nota Estas son las notas Del hijo Que tiene una B en inglés Una en matemáticas Una en ciencias Una B ¿Eso será educación física? No lo sé Y una en ética Es educación física Y firma de los padres Firmó ella Bueno, tampoco es que Ah, me ponía Me ponía la transcripción A números, ¿no? Vale, un 5 en inglés Un 6 en matemáticas Un 6 en ciencias naturales Un 5 en educación física Y un 6 en ética Pues bueno Tampoco es que fuese el niño ¿Eh? Tampoco es que fuese súper dotado Pero oye Todo aprobado Muy bien Vale, aquí no tenemos nada Cierra Vale ¿Qué? Vale, ya sabemos Que la mujer está muerta Y de repente La mujer me ha hablado No me gusta este juego Vale Ahora mismo Tengo ganas De dejar de jugar Hostia Me mete muy bien Me mete muy bien En el ambiente El puto juego, ¿eh? Lo otro voy a negar, ¿eh? Parece que sí Parece que estamos llevando Al doctor, ¿no? Hostia El ambiente lo ha creado Muy bien, ¿eh? Espérate ¿Listo? Si tuviese que decir algo ¿Sería como la consulta Del policía o qué? Bueno Vamos a explorar El caso es Texto Todavía no está claro Por favor Ven a la morgue Para ayudar a identificar Puede ser A ver Ojo Perfecto ¿Vale? Vale Vale Nada por aquí A ver Hostia Querido Abraham Lamento por no haber escrito Por tanto tiempo Debido a problemas Familiares y profesionales No tuve tiempo Espero que estés bien ¿Cómo está tu esposa Berti? Ahora estoy Ah, vale Claro, por eso Hablaré con mi amigo Abraham Ahora llevamos a Abraham Vale, vale, vale ¿Cómo está tu esposa Berti? Vale, era un psicólogo Un psiquiatra O lo que sea Que estaba como tratando A un paciente Ahora ya como que hace un En un principio dice que no sabe Hacer un diagnóstico claro Pero ahora ya como que Ya tira algo, ¿no? Dice que puede ser Personalidad múltiple Dice que habla en sueños A su paciente De que mata O sea, de que ve como en sueños Mata a su mujer y a su hijo Pero que en realidad está soltero Y no tiene hijos Y dice Voy a pedirle ayuda a mi amigo Abraham Y Abraham es al que estamos llevando ahora Que le han dicho que baje a la morgue Para verlo Porque pone que no está claro Bueno, cosas de su esposa Berti Ahora estoy lidiando con un paciente De Edward Zamazale De 41 años Joder, es que como la traducción Es un poco El paciente es Edward O es un paciente de Edward Se queja de problemas Con la memoria y sueño También lo de tics leves De vez en cuando Se mueve de repente Y de forma extraña Con el meñique de su mano izquierda ¿Qué? Él me contó sobre una pesadilla Que todavía lo cansa Es el único sueño que recuerdo Afirma que en el sueño Están tratando de matar a su esposa y a hijos Esto es lo que hemos escuchado en la grabación No tiene éxito Porque se despierta cada vez Esto es muy extraño Porque Edward es un soltero Y no tiene hijos ¿Qué piensas al respecto? Me parece que es el comienzo De esquizofrenia O la multiplicidad de personalidades Pero tienes más experiencia Con psicopatología Vale Vale, sé que también somos Un psiquiatra O sea, llevamos Hay diferentes psiquiatras Por lo que estoy viendo Este es otro Vale, pues Vamos Sí, sí Y esto es como un sanatorio O sea, como un centro Mental De salud mental Entonces de repente Estamos jugando a la Outlast Vale Lo mismo No hay que entrar ahí Yo lo mismo Os dejo de jugar Y ya os dejo a vuestra imaginación Como es el juego Ya si queréis jugar Pues ya jugáis vosotros A mí no me está haciendo Especial gracia No te voy a engañar Vale, la sala Para ver Madre y su hijo De siete años Asesinados Pues eso Pues eso Parece claro Parece claro A ver Creo que la ambientación De acojone La crea bastante bien Al menos Esa es la impresión Que a mí me da Se supone que vamos A la morgue Muy bien Se va la luz Claro que sí A ver Seamos sinceros No anima a ir No anima a ir ¿Lo dejamos aquí o qué? Y hasta el siguiente vídeo Chavales Joder Es que a mí Estos juegos Me pueden Bueno Bueno A ver Hay que decir Que el aspecto gráfico Ha ayudado A relativizar la cosa Pero claro He visto por ahí A un gilipollas Más que El patito El patito Me va a cagar En el patito Y en su puta madre Vale Vale Es que claro Yo no sé Quien se ocupaba Del mantenimiento De esto Pero Por aquí ha entrado Un tío Que claro Ha traspasado la puerta Por favor Vale Ahí tenemos Una bonita pintada Vale Me voy a cagar En vuestra Una llave Para ella La llave A su corazón Está ubicada Donde Tu jornada Empezó O de tu jornada Empieza O sea Tengo que volver Tengo que volver Para poder abrirla No me sé esto Obviamente Por favor Hola Buenas noches ¿Qué tal el día? ¿Todo bien o qué? Mira Rosar 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 No sé que le ha pasado Rosar La foto La foto Que no la puedo ver No sé si mirar para atrás Vale Vamos a salir Y nos van a dar el susto Hay juguetes Si os vais dando cuenta Hay juguetes Puto niño Por favor Por favor Vale Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale Que me lo pone la traducción Allá el corazón De ella está Donde empezaste tu viaje Ya, ya Tengo que volver La, la, la Y si vamos corriendo Nos parece Lo mismo No hay que volver Lo mismo No hay que volver Quiero algo ahí Pero yo estoy tan cagado Bueno Llevamos Eh Casi 18 minutos Yo creo que lo vamos a ir Dejando Yo creo que hemos visto ya En que consiste el juego Hola Buenas noches Me cago en su puta madre El susto que me ha dado El susto que me ha dado No, ni medio normal Ah, muy bien Vale Gracias Gracias empleadas Empleados Gracias hijo de puta Vale Vamos a ver Tranquilízate Carlos Vale Vamos a ver La llave a su corazón Está en donde empezó tu Pon a prueba tu vista Habitación número 6 Mira Me voy a cagar en vuestra puta madre Eh Los que me estáis dejando Los papelitos Si, si Ya he ido Ya he ido antes A la habitación número 6 Hola ¿Qué tal la vista? Muy bien Muy bien La vista perfecta Eh Por eso llevo gafas La vista perfecta A ver Pon a prueba tu vista Pon a prueba tu vista Es mirar esta ¿No? Ah vale Vale, vale, vale 6, 2, 9 ¿No? 6, 2, 9 6, 2, 9 6, 2, 9 6, 2, 9 6, 2, 9 Me cago en Vale Lo vamos a dejar por aquí Chavales Vamos a dejar por aquí Este vídeo de Rise of Inside Y voy a mirar rápidamente Porque este tipo A mi me está gustando Creo que Creo que Bueno me está gustando Estoy sufriéndolo Pero si lo estoy sufriendo Es que me está gustando Voy a mirar muy rápidamente La duración Porque este tipo de juegos También Eh Influye mucho La duración que pueda tener A ver Inside Vale Según Howlun2bit Vale Según Howlun2bit Dura dos horas Algo así me imaginaba Por eso lo quería Por eso lo quería mirar Por eso lo quería mirar Porque claro Es un juego que está bien Es un juego que está bien hecho Me está gustando Me parece interesante La trama me está pareciendo interesante Me está enganchando El juego Creo que la ambientación Pese a que gráficamente es lo que es Creo que la ambientación La consigue muy bien Te consigue meter El miedo en el cuerpo Muy bien Entonces digo No sé Me suelo un poco extraño Que valga 8,99 euros Vale Resulta que el juego dura Dos horas Es muy escaso Me parece que tenéis que tener Esto en cuenta también A la hora de adquirirlo O no Pero nada más chavales Lo vamos dejando Por aquí Voy a bajar Voy a bajar 629 Vamos Hostia Vamos copón Claro que sí 629 Yo hasta Me va a dar un infarto En directo Pero pongo Pongo eso Y lo quito Es que además El ascensor Da una Una confianza Que no es ni medio normal 629 Era Hola ¿Qué tal? Yo es que voy corriendo Me da igual De hecho iría Con los ojos cerrados Tío Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 6 2 9 Ahí está la morgue Y ahí está el cuerpo Nada más chavales Lo vamos dejando por aquí Como os había dicho Venga, hasta el siguiente vídeo